Bueno pues en este instante nos encontramos en un video muy especial chicos, de verdad que hace bastante tiempo tenía planeado subir un video parecido a este Pero simplemente decir que no lo había hecho debido a que no había, primero no había tenido tiempo y segundo porque no había encontrado estos videos chicos A ver, en el canal de Youtube, en mi canal de Youtube que fue el primer canal que yo tuve, empecé a subir videos en 2016, decir que yo borré prácticamente la mayoría de mis videos de 2016 Y en la computadora sabía yo que tenía varios videos guardados que no están en el canal de Youtube, que son mucho más antiguos, que son de mis primeros videos en el canal de Youtube Y que no sabía donde estaban, hasta el día de ayer que intenté limpiar la computadora porque de verdad chicos, a ver, el espacio de la computadora, a ver, literalmente el disco duro iba a explotar Decir que encontré estos videos limpiando carpetas y carpetas los encontré y estamos aquí en la carpeta de descargas como pueden ver chicos En donde tenemos diferentes cositas, bueno aquí tenemos, a ver, una barbaridad de cosas que he descargado, de las cositas que me dejé porque esta carpeta literalmente estaba totalmente llena Tenemos aquí el Formula 1 2015 chicos, que para los amantes de las carreras y los amantes de la Formula 1 tal cual que a mi Decir que estoy pensando en los próximos días subir gameplays del Formula 1, para que estén todos atentos pues el que esté interesado chicos Y como pueden ver aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 videitos que, a ver, literalmente los videos de acá arriba, los 4 videos de acá arriba Estos dos de acá y este de acá, estos de acá, Dios mío la mosca de verdad me cago en la mosca Estos 4 videos decir que son de 2016, de inicios de mi canal y literalmente este que tenemos acá solito, el video presentación Fue el primer video que subí a DITUF el 20 y pico, de verdad no me acuerdo cual fue el día específico 20 y pico de febrero de 2019, hace exactamente un año y pico Simplemente decir que estoy muy emocionado que me encontré estos videos que no los he visto por nada del mundo Debido a que quería reaccionar, a que me diera nostalgia, porque ya tengo nostalgia Y mostrarles a ustedes como he evolucionado a lo largo de mi carrera, a lo largo de todo este tiempo, de los años Y como un creador de contenido puede tomar más experiencia y bueno, valga la redundancia Pues eso chicos, evolucionar a algo mejor, a algo de un contenido más de calidad Y bueno, decir que sin más dilación, vamos a comenzar con la video reacción Bueno chicos, como pueden ver aquí tengo el video pausado Decir que, explicar un poquito de que se trata esto Yo tenía una serie del Counter Strike Global Offensive, porque a ver, si toda la fucking vida Yo he grabado Counter Strike Global Offensive para mis canales Decir que yo tenía una serie que se llamaba Por Cada Muerte La serie se llamaba Por Cada Muerte Y constaba en que cada muerte que me hicieran amar a mí ¿Qué coño me pasa hoy con la vocalización? ¡Dios mío! Por Cada Muerte que me hicieran a mí, decir que me tenía que hacer algo en el cuerpo Que si en este, chupitos de picante Que si me ponía ganchos de ropa en la cara, baldes de agua fría, bueno, etc Y de verdad fue una serie que tuvo bastante, bastantes visitas Fue una serie que de verdad me gustó bastante Y bueno, no sé por qué coño no la he intentado hacer otra vez, pero bueno Bueno, bueno, bueno Viene siendo el segundo video de Counter Strike Global Offensive ¡Qué barbaridad, chicos! Pero viene siendo un video estilo reto Bueno, a ver, vamos a pausar un momento Lo primero que tengo que comentar acerca de este video es Primero la calidad Tenía una cámara Sony que grababa en 480p Era una cámara que no grababa en HD ni nada por el estilo Y se puede ver en el video la calidad de video Que se ve algo como borroso, se ve raro, no sé, se ve extraño Por otro lado también no tenía yo esta cosita Esta hermosa cosita que me alumbra No la tenía, chicos De verdad no sabes tú lo importante que es una iluminación Cuando eres creador de contenido Y acá pueden ver que el video se ve como opaco Se ve como oscuro, no sé, se ve raro Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir, chicos? Y por otro lado no tenía un fondo Mira, que estoy acá, que tenía mi repisa y eso Pero no tenía un fondo como tal No tenía al puto Backman No, todavía no estaba con Backman Bueno, ahí voy, el chupito Vámonos, qué asco, qué asco Qué asco Que me bebo el chupito de picante Dios Qué grande, crack Me están llorando los ojos Bueno, bueno, y los ojos, de verdad, qué grande De verdad, es que no puedo ni hablar Vamos, uno muerto Tenemos otro al fondo, es compañero Dios, no puedo ni hablar, no pegue, no te pegue Qué nostalgia, chicos Se pega el juego y todo No, no, qué nostalgia Bueno, era buenísimo con la Dragon Lore No puedo ni hablar Disculpen que es que Si no estoy comentando Es que de verdad no puedo ni hablar Ah, esto pica mucho La cara que pongo La cara que se me Vámonos, mi cara Mi cara es un poema Bueno, chicos Vamos a otro video Bueno, ya este es diferente Ya este es con los putos ganchos de mierda Que por cada muerte me ponía ganchos de ropa en la cara Que de verdad Parece una tontería Vamos a poner el video La verdad que soy muy puto malo Con la mierda esta de hiperbestia Parece una tontería Pero eso dolía Pero con dos cojones y medio Seguimos avanzando Me está empezando a arder esta mierda Bueno, bueno Qué crack Qué fenómeno Vámonos La hiperbestia Lo mata, lo mata Muere, muere Y me deja 5% Vámonos y me mata Ahí está Ahí se pone el gancho Se pone el gancho Se pone el gancho Qué grande Dios mío, de verdad Las cosas que yo Las cosas que a mí se me ocurrían para grabar Dios mío Lo que hacía yo para obtener suscriptores Hoy en día Ya yo no hago esa cosa De verdad Bueno, a ver Este viene siendo otro video Otro capítulo de por cada muerte Yo solamente subí 3 capítulos de esta serie en 2016 Debido a que dejé de subir videos Este fue el último video que subí yo para YouTube en 2016 Lo grabé en casa de mi abuela No estaba viviendo acá en mi casa En la casa de mis padres como tal Estaba en casa de mi abuela Y básicamente grabé con mi primo Efimio Que a ver, lo han visto varias veces en el canal de Dtube He grabado varias veces con él Es más Creo que el video que pusieron en el Dtube Rewind 2019 Ese video de Dtube lo grabé con Efimio Y simplemente decir que me ha apoyado mucho Él es una de las personas que más me ha apoyado con este canal Y bueno Que vamos a verlo Míralo, míralo, míralo allí Míralo allí Míralo Vamos allá Vamos allá Como si fuera el día de ayer Me acuerdo como... Bueno, bueno Y el en chores Que no me daba pena nada Que sacaba ahí lo que sea De verdad El trípode Bueno, bueno También cabe decir que Efimio, mi primo Es malo O sea Es como la segunda vez que juega Y voy a sufrir bastante Bueno, pues ya estamos aquí Bueno, míralo, míralo, míralo Vamos a poner pausa Bueno, lo que intentaba decir ahí chicos Era que Efimio, mi primo Es malísimo jugando al Counter... Bueno, era Malísimo jugando al Counter Strike La idea era que por cada muerte que a él le hicieran Yo tenía que echarme por sus muertes Valdes de agua fría Decir que él era malísimo Jamás en su puta vida Había jugado al Counter Strike Y lo puse a jugar yo El puto Counter Strike Bueno, bueno, bueno Pues ya sabemos en lo que terminó Bueno, bueno Bueno, bueno El vaso Con el agua fría Vámonos Vámonos Bueno, bueno, bueno Bueno, estaba frísima Qué grande Tienes un nuevo suscriptor, crack Soy tu nuevo suscriptor Soy tu fan A ver Dale, dale, dale Y lo matan No puede ser Era malísimo Otro balde Bueno y decir ya para terminar este video Que bueno, seguía usando Y hasta ahora lo sigo usando Porque me gusta mantener también cositas del viejo canal De los viejos videos en mis nuevos videos Debido a que pienso Considero yo Que es Digamos Recordar los viejos tiempos Podemos ver que todavía utilizo el mismo marco de los videos Utilizo el mismo marco Ustedes lo están viendo en este momento A excepción de que ahora tengo el logo de battlegames.io Y el logo de Steamaze Que son mis sponsors patrocinadores del blockchain de Steam y Hive Son actualmente mis patrocinadores Pues acá no tenía patrocinadores No tenía nada No tenía absolutamente nada Era simplemente alguien jugando Creando videos Y bueno, de verdad Cómo evoluciona uno Es impresionante cómo el tiempo pasa Y poco a poco te vas dando cuenta De las cosas que vas ganando y adquiriendo Bueno, es impresionante Dios mío, de verdad La mosquita Dios mío, de verdad Bueno, y por otro lado Quería llegar a este video Debido a que Estaba apresurando estos de 2016 Porque este viene siendo Nada más y nada menos Que el primer video que subí Al canal de Dituf A este canalito hermoso y precioso En el cual me estás viendo Este video lo subí No me acuerdo qué día Del veintipico de febrero de 2019 Fue el primer video que subí El video presentación Y mírame el pelo A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo se me ocurre a mí Llegando nuevo a una plataforma Que te va a conocer la gente Que tienes que dar una buena impresión Una buena primera impresión Y se me ocurre salir con ese pelo Que Jordi Wilde en 2016 Que el vocalista de Aerosmith Está más bonito que yo Dios mío, mira el pelo Mira el pelo Ay Dios mío, mi pelo ¡Qué locura! Porque como saben, soy venezolano Estamos en problemas de crisis Ahorita hay luz Me están viendo por supuesto con luz Pero pasamos cinco días sin luz Chicos, de verdad Disculpenme De verdad disculpen Estoy teniendo bastante melancolía Porque A ver Este chico no sabe El día que subió ese video Bueno chicos, a ver El día que ese hombre subió ese video Que este Joven que vemos acá Este Niño que vemos acá Literalmente subió ese video Bueno, que tampoco Que estoy ahorita más mayor Pero, pero Pero a ver Ustedes me entienden El día que subí ese video De verdad no tenía ni idea No tenía ni idea De lo que iba a sufrir De verdad Parece poco Un año y pico Un año y medio Casi un año y medio En D2 parece poco Porque sinceramente A ver No, no, no Es que ni siquiera encuentro las palabras Chicos Fueron muchas cosas Las que han pasado este año y medio En D2 me ha enseñado Una nueva perspectiva He agarrado mucha experiencia Sobre esto del blockchain Sobre criptomonedas Sobre lo que me conviene más Como creador de contenido Y lo que le conviene más A mi carrera Cómo he ido evolucionando Durante el pasar del tiempo Y a ver Si yo Estuviera allí Si tuviera Si pudiera Si tuviera la habilidad De regresar al pasado Le diría que Que bueno Que siguiera adelante Que no Que no Echara para atrás Que no Que no llorara Que no Sufriera Que la gente siempre te va a criticar Y eso es lo que le digo A todas las personas A todos los nuevos Que están entrando en D2 En Library Que me están viendo Chicos No es fácil Ningún principio es fácil Yo tengo un año y pico Y apenas hace unos meses Es que empecé a ganar dinero Y no es que estoy ganando Una barbaridad de dinero tampoco Pero hace unos meses Fue que empecé a ganar dinero Con este trabajo Y ya estoy viviendo mi sueño Pero no fue fácil Fue un largo camino Y te digo Que sigas tus sueños Sé que Muchos dicen lo mismo Sé que estoy diciendo Y estoy repitiendo Las palabras que muchos dicen Pero es que es verdad Es verdad Si te pones a llorar Si A ver Si dejas que las personas Que te critiquen Dejas que te afecte No vas a llegar a nada Chicos Si es tu sueño Si es lo que te gusta Si es lo que te apasiona Simplemente ve por ello Sigue ese camino Y Dios mío Cumple ese sueño Y ya yo estoy a nada Me siento orgulloso De estar absolutamente A nada Del DTC En pocos días O en pocas semanas Va a salir el DTC Y voy a poder ganar Muchísimo más Por mis videos Y a vivir Ya literalmente De ello Y bueno Ya ese es Esa es mi meta Chicos Ya ese es mi sueño Poder vivir Y poder comer De esto Bueno Dios mío El fondo El fondo Diego El fondo Ay Dios mío Ay Dios mío La colita La colita La colita Ay no puede ser posible No puede ser posible Literalmente Yo tenía el pelo tan largo Que me hacía El samurai O sea Ahorita Lo tengo más o menos largo Pero todavía no alcanzo A hacerme el samurai Todavía el samurai Está como por acá En ese tiempo Tenía el pelo Tan largo Que me hacía El fucking samurai Que grande El Fortnite Que nunca pude descargar Es una foto De google Que sacamos Y la pusimos de pantalla Porque de verdad Yo no entiendo Literalmente dije Que yo iba a empezar A subir Fortnite Que iba a empezar A hacer de todo Y Fortnite Me dio más errores Dios mío Que no sé Que el gobierno De Venezuela Literalmente Tuve más fallos Que el puto gobierno De Venezuela De verdad Y Y Y Y de la despedida La despedida Me acabo de quedar loco Chicos Literalmente Yo En el canal de YouTube Ya tenemos aquí el video terminado Yo me despido Diciendo Adiós Esa Era mi despedida En el canal De YouTube En 2016 Y yo aquí la repetí Y muy pocos De mis videos Tienen esa despedida Yo ya no la hago No sé ni por qué Coño no la hago Pero ya no me gusta Hacerla La verdad Es algo de los Es una de las cosas Que reemplacé Lo que sí he mantenido Es el saludo En este instante Nunca jamás Lo voy a cambiar Jamás Esa es mi marca Por ejemplo El marco del canal Bueno Voy a tener que ir Muchas veces a terapia Para poder cambiarlo Pero de verdad Chicos Simplemente decir Que espero que les haya gustado Este video De verdad Fue para Para recordar Para echar un vistazo Al pasado Y de verdad Recordar todo el avance La evolución Que he tenido Como creador de contenido Todos los logros Que he tenido Y apreciar los logros Los pocos logros Que he tenido En mi carrera Y bueno Dirigirme a todos Los nuevos Que no se rindan Que no se rindan No te rindas No te rindas Sigue tus Follow your dreams And may come true Bueno Ya que le fucken Ya que le fucken Que es primera vez Que agarro el fucking trípode Así Que es primera vez Que grabo así con la cámara Bueno Ahí estamos Ahí estamos Que estoy con el trípode Y no me interesa Que espero que les haya gustado Que nos vemos en próximos videos Y hasta luego No te rindas No te rindas No te rindas